y yo sentí que algo se me metió en el alma y el alma se me estremeció cuál es la realidad que vive este joven cuál es lo que tiene que vivir es esta libro de los evangelios según san marcos capítulo 10 versículo 46 al 52 amén una historia bíblica muy conocida por los lectores de la biblia amén me identifico mucho con las historias de la biblia me encanta parezco un niño leyendo y me encantan mucho porque dejan unas enseñanzas muy muy bonitas y si están escritas aquí en este libro que es la palabra de dios es porque son de mucha bendición amén vamos a leer todos a una sola voz amén como título tiene el ciego bartimeo recibe la vista entonces vinieron a jericó y al salir de jericó el quien jesús y sus discípulos y una gran multitud bartimeo el ciego hijo de timeo estaba sentado junto que al camino mendigando y oyendo que era jesús nacereno comenzó a dar voces y a decir jesús hijo de david ten misericordia de mí y muchos le reprendían para que se acercase pero él clamaba mucho más hijo de david ten misericordia de mí entonces jesús deteniéndose mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole ten confianza levántate te llama él entonces arrojando su capa se levantó y vino a jesús respondiendo jesús le dijo que quieres que te haga y el ciego le dijo maestro que recobre la vista y jesús le dijo vete tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía jesús en el camino amén el señor ha regalado un título en esta noche para esta iglesia preciosa la mejor oportunidad de tu vida y el que está a su lado la mejor oportunidad de tu vida amigo querido la mejor oportunidad de tu vida está esta noche en este lugar amén ya hemos orado y permítame una vez más orar amén yo quiero orar una vez más porque para que el señor me inspire en su palabra y para que el señor sea el que hable esta noche amén porque es su pueblo y bueno hay una cantidad muy hermosa de amigos amén soberano y eterno rey celestial bendito creador del cielo y de la tierra oh te doy gracias señor bendito jesús en esta noche maravillosa padre celestial gracias por esta oportunidad tan hermosa y maravillosa te presento los amigos los hermanos padre celestial bendito creador del cielo y la tierra oh señor usa mis labios inspirame en esta noche para la gloria de tu nombre santo jesús inspirame señor la gloria para ti la bendición para la iglesia la gloria para ti la bendición para la iglesia la gloria para ti y la bendición para la iglesia en el nombre de jesús predico la palabra del señor amén porque cada uno de nosotros tenemos una historia que contar amén si nos pusiéramos en esta noche a contar la historia a cada uno de nosotros no nos alcanza el tiempo pero bueno gloria a dios la mejor oportunidad de tu vida el año pasado se jugó un campeonato a nivel mundial 61 equipos lucharon por tener la oportunidad de sus vidas de competir por un cupo del mundial que se celebra cada cuatro años pero solo 32 selecciones llegarían a catar pero solo uno es el campeón de llegar a catar fueron muchos los hombres que se esforzaron para que durmieron bien comieron bien muchos se alejaron de sus familias de sus esposas para concentrarse en lo que querían y era un propósito de llegar al mundial muchos lucharon por esa oportunidad pero solo 32 de esos después de esos 32 quedaron 16 equipos de esos 16 después quedaron 8 equipos después de esos 8 quedaron 4 de esos 4 quedaron 2 y de esos 2 quedaron 1 y uno fue el campeón y los que quedaron atrás sintieron que sus oportunidades habían fracasado pero déjeme decirle que eso es un partido de pulmón pero en esta noche querida iglesia y amigo vengo a presentarle el mejor director técnico que usted puede haya o haya escuchado en su vida aleluya y ese técnico se llama Jesucristo y esta noche está aquí aleluya aleluya ¿sabe por qué? porque está escogiendo lo mejor de lo mejor pero también lo peor de lo peor para hacerlo una nueva criatura en Él amén ¿para qué? para ir a vivir allá en la eternidad con Él ¿cuánto le dan una alabanza al Rey de Gloria esta noche? ¿cuánto le brindan un aplauso al Rey de Gloria esta noche? hablar de que es una oportunidad se define es el momento oportuno, cierto o exacto para realizar algo la mejor oportunidad amigo esta noche es creer en el Señor Jesucristo para obtener la salvación ¿sabe qué dice Juan capítulo 3 versículo 16? porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda mas tenga vida eterna alabanzas al nombre del Señor Jesucristo leíamos la lectura la escritura y hablábamos acerca de un hombre llamado Bartimeo me llama la atención porque este hombre en la Biblia dice su nombre le recalca su nombre y déjeme decirle que creo que es el único amén porque el resto no he escuchado de historias bíblicas no he escuchado que den el nombre del protagonista de la historia este hombre Bartimeo tiene unas características vivía en una ciudad llamada Jericol una ciudad que el Señor mandó a destruir este hombre era ciego alabanzas al nombre del Señor Jesús era hijo de Timeo gloria a Dios también nuestra característica de este hombre Bartimeo es que estaba en el camino solo y mendigando lo único que este hombre tenía era su capa alabanzas al nombre del Señor y gritaba mucho le lo reprendían para que callase alabanzas al nombre del Señor algo muy particular y muy esencial que también aparece en esta escritura es una palabra llamada misericordia amén y la hemos escuchado y también nos gusta hablar de ella amén hablar de la misericordia en el Nuevo Testamento el término griego eleos se refiere a la manifestación externa de la compasión por lo tanto la misericordia bíblica se trata principalmente de la expresión o manifestación del amor de Dios o sea que esta noche está reflejada la misericordia del Dios viviente del Dios eterno en un solo punto llamado congregación y como le podemos decir es el amor de Dios aquí esta noche amén hermano Gerson ¿por qué? porque yo simplemente lo invito que cuente cinco segundos y deje de respirar también quiero decirte querido amigo y hermano que usted y yo somos privilegiados de parte de Dios que hoy usted y yo podamos abrir nuestros ojos levantarnos ponernos en pie y de entrar por estas puertas de esta capilla se de veinte alabanzas al nombre del Señor para venir a glorificar al que se merece toda la gloria toda la honra y la alabanza ¿sabe cómo se llama eso amigo y querido? se llama misericordia se llama amor de Dios Martimeo buscó o buscaba tener la mejor oportunidad de su vida todos acumulamos en nuestras experiencias oportunidades perdidas la vida te pone varias veces ante situaciones de muchas que se describen así lo tuvimos en la palma de la mano y lo dejamos ir alabanzas al nombre del Señor después de esa afirmación lo que viene es un torrente de culpa y una especie de nostalgia por lo que no pudo ser y no fue dicho hay un dicho por ahí muy coloquial de pronto ustedes lo conocen ya no llores sobre la leche derramada ya se fue la oportunidad aj hermano no se ganó el chance ay hermano no se ganó la casa alabanzas alabanzas al nombre en cualquier momento fue la mejor oportunidad que pude tener en mi vida después de 40 años 50 años si yo hubiera tenido esa oportunidad mi vida hubiera sido otra si no me hubiera apartado de Dios mi vida mi vida sería otra de pronto un amigo diría esta noche si no hubiera ido a cierto lugar a cierta parte no me hubiera acontecido eso si hace 40 años escuché el mensaje de salvación que Cristo me estaba llamando y ahora mire los problemas que tengo mire como vivo si hubiera escuchado la voz de Dios pero tranquilo amigo esta noche es la mejor oportunidad de tu vida y está aquí en esta noche sin importar la circunstancia del problema aquí está la mejor oportunidad de nuestras vidas si ese aplauso es para ellos es lo fuerte en esta noche no le eches la culpa a Dios por tus desaciertos no le eches la culpa a Dios por tus problemas o lo que te haya sucedido en la vida muchas veces por no decir todas es por nuestros propios medios porque nosotros tenemos libre el vendría y podemos escoger pero a veces escogemos el camino más cortico y el que nos gusta a veces nos gusta estar en los lugares que a nosotros más nos gusta pero no nos gusta aceptar la voluntad de Dios y yo porque me metí con este hombre pero yo porque me fui para tal ciudad para tal pueblo pero yo porque escogí esa mujer para mi vida alabanzas al nombre del Señor no le eches la culpa al Señor no, no, no simple esta noche reconoce que somos pecadores delante de Dios que nos arrepentimos y creemos en Él reconoce lo con toda tu alma amén bendito el nombre del Señor Jesucristo muchos buscan oportunidades para remediar los errores que se cometieron en las vidas o en nuestras vidas muchos hombres muchos hombres en la Biblia registran que tuvieron oportunidades grandísimas alabanzas al nombre del Señor pero no valoraron lo que Dios les dio gloria a Dios tales como Esaú que vendió su primogenitura por un plato de lentejas amén la Biblia dice en Génesis capítulo 25 29 34 dice la primogenitura fue establecida por Dios es un privilegio una responsabilidad para el hijo mayor quien recibe el doble de la herencia escuche y la bendición de su padre para cumplir con la misión o sea que antiguamente el que nacía primero ay ese hombre iba ganadero perdónenme la expresión se llevaba todas las bendiciones y el segundo y el tercero bueno tenía pero más cortico alabanzas al nombre del señor otro hombre también que me llamó la atención fue este hombre llamado Moisés un hombre muy usado por Dios amén este hombre es quizás el más grande siervo de Dios de la Biblia fue un gigante espiritualmente y fue responsable por la formación de la nación de Israel tuvo tremendas cualidades un hombre que habló con Dios cara a cara un hombre que pasó mucho tiempo en la presencia de Dios aleluya un hombre que hizo muchas señales y prodigios un hombre que escribió los primeros cinco libros de la Biblia el Pentateuco alabanzas al nombre del señor pero este hombre no le obedeció a Dios y sabe que dice la Biblia que es mejor la obediencia que los sacrificios alabanzas al nombre del señor y también permítame hablar de otro ser el lucero de la mañana ustedes lo conocen cual es satanás amén y por qué predicador bueno allá en Ezequiel dice que este querubín dice la Biblia como caíste del cielo o lucero hijo de la mañana cortado fuiste por la tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré y seré semejante al altísimo alabanzas al nombre del señor quiero hacerle un resumen rápidamente Esaú con lágrimas en sus ojos aleluya quiso remediar quiso recuperar su mejor oportunidad y no la pudo no la pudo recuperar ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento aunque lo procuró con lágrimas pero no la recuperó alabanzas al nombre del señor Moisés el gran el más grande de los patriarcas habló cara a cara con dios pero perdió la mejor oportunidad de entrar en la tierra prometida por no obedecerle al señor y el lucero de la mañana satanás fue sacado del cielo fue arrojado a la tierra a la oscuridad con todo el privilegio que tuvo en el cielo pero quiso sentarse en el trono de dios alabanzas al nombre del señor estos hombres y este ser tuvieron las mejores oportunidades de su vida se equivocaron pero sabe que es lo más hermoso que este dios de misericordia y este dios grande tuvo misericordia de ellos pero hubo uno que no alcanzó misericordia y fue satanás pero en esta noche vengo a presentarte la mejor oportunidad de tu vida la que tú puedes tomar amigo querido esta noche porque cuantas veces o cuantos años llevas escuchando este evangelio maravilloso este evangelio grande y poderoso llamado salvación y Cristo está aquí para darte esta oportunidad para ti amigo aleluya muchas personas en el mundo han perdido oportunidades en sus vidas tales como trabajos dinero estudios de viajar al exterior alabanzas al nombre del señor Jesucristo y la mejor oportunidad de tener salvación y formar una familia hay muchos que se quejan y dicen si yo tuviera una oportunidad en mi vida la aprovecharía al cien un día se me acercó esta oportunidad y la acepté en mi vida con errores con dificultades con problemas muchas veces se me cerraron las puertas muchas veces los caminos que cogía no eran los adecuados y siempre tropezaba en la oscuridad pero se me acercó este bendito salvador llamado Jesucristo y me libertó y me dio una oportunidad y esta noche querido amigo vengo a testificar lo que Cristo Jesús ha hecho en mi vida ¿por qué? porque me cambió la vida me cambió el pensamiento me devolvió mi hogar y perdonó mis pecados me llenó con su Espíritu Santo y me puso a predicar este poderoso evangelio si hay conmigo esta noche un hermano también que haya aceptado su mejor oportunidad den ese aplauso esta noche al Rey de Gloria Aleluya Aleluya Amigo la mejor oportunidad se llama Jesucristo Iglesia del Señor tenemos la mejor oportunidad de nuestras vidas somos la iglesia del Señor lo estamos esperando y nos da la potestad y la autoridad de predicar este evangelio maravilloso los ángeles desearían tener esta oportunidad que usted y yo estamos teniendo esta noche si tuviéramos unas gafas espirituales veríamos cuanta cantidad de ángeles una corte de ángeles aquí arriba en los cielos viendo y anhelándolo pero no lo pueden hacer ¿sabe qué? usted y yo tenemos la mejor oportunidad de decirle al mundo que Jesucristo salva que Jesucristo liberta que Jesucristo viene bríndale ese aplauso al Rey de Gloria aquí esta noche aquí esta noche está el Dios de las oportunidades esta noche aquí en la sede 20 nueva esperanza se siente la presencia del Dios de las oportunidades alabanzas alabanzas al nombre del Señor Jesucristo alabanzas al nombre del Señor Jesús Bartimeo aprovechó la mejor oportunidad de su vida el Dios de las oportunidades escuchó al ciego y mendigo y lo mandó a llamar alabanzas al nombre del Señor Jesucristo ¿sabe por qué? porque cuando una persona está dispuesta a escuchar el Evangelio a creer abrir el corazón al Señor arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús alabanzas al nombre del Señor Jesucristo ¿para qué? para tener una salvación eterna el mundo puede pararse de cabeza el mundo puede decir muchas cosas a los gobernantes pero nosotros estamos fomentados estamos cimentados en algo en una roca llamado Jesucristo nosotros nuestra confianza es Jesucristo oiga predicador pero no tienen problemas dificultades amén pero ¿saben cuál es la diferencia del mundo a nosotros? que nosotros tenemos unas oportunidades y también tenemos algo maravilloso es que Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida y ¿sabe qué? si estamos aquí gloria a Dios y si morimos más allá de la muerte Él ha prometido estar con nosotros aplauden hermano aplauden su presencia yo siento algo bonito aquí en esta noche yo no he venido a un culto mal ni a un culto cualquiera no yo he venido a rendirle el culto al que se merece toda la gloria toda la alabanza esta noche suéltese amigo denle ese aplauso abra su boca y llérense de la presencia del Rey de Gloria Jesús se lo tuvo ¿lo escuchó? venga vayállame a Bartimeo llámelo vay tráigalo hey Bartimeo levántate te llama y saber que era lo único que tenía Bartimeo una capa hay muchos aquí que de pronto no tienen nada en su casa muchos aquí han venido esta noche con problemas o están buscando para quitarle la vida una jovencita que dijo hoy voy al culto y me voy siempre lo mismo vivir evangélica se burlan de mí ¿sabe qué? hoy es el último culto venga que es lo único que tiene usted es la gracia de Dios en usted Bartimeo se levantó botó su capa y llegó allá del Señor con una actitud Bartimeo ¿qué quieres que te haga? escuche esa pregunta tan bonita Bartimeo ¿qué quieres que te haga? y yo me imagino permita a mi iglesia del Señor divagar un momento en esta historia vamos a divagar un momento cuando Bartimeo escuchó eso yo me imagino Bartimeo diciéndole maestro señor no lo puedo ver pero sentí su voz y mi alma y mi corazón se estremeció ¿sabe qué le quiso decir el Señor? Bartimeo cuéntame tus problemas yo sé que necesitas tú pero qué necesitas tienes qué problemas tienes coméntame aprovecha la oportunidad porque es una nomás Bartimeo y yo me imagino que Bartimeo esta es la mejor oportunidad que yo estaba esperando en mi vida y le dijo maestro por ser ciego mi esposa me dejó me toca mendigar en el camino la gente se burla de mí mira donde vivo fuera de la ciudad debajo de un palo de un árbol y lo único que tengo de techo es una capa los jóvenes cuando pasan se burlan de mí por mi condición alabanzas al nombre del Señor Jesucristo pero hubo algo que cuando Bartimeo fue donde el Señor le expresaron unas palabras muy hermosas y le dijeron ten confianza levántate te llama y eso le marcó su vida ¿sabe por qué? porque la Biblia dice esta es la confianza que tenemos en quién en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye levántate sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos te llama fiel es el que os llama esta noche amén el cual también lo hará alabanzas al nombre del Señor y Bartimeo se expresó con el Señor y le dijo Señor esto es lo que me acontece no puedo trabajar voy a tal empresa voy a tal negocio y siempre me rechazan pero un ciego como usted no sabe de dónde está el camino siempre se tropieza siempre se cae mire cómo huele de pronto hay muchas personas aquí que la sociedad los desprecia muchas mujeres su familia sus hermanos su esposo lo dejó o la está dejando porque ya no quiere convivir con usted muchos jovencitos aquí la sociedad sus amigos en el colegio la universidad nos está excluyendo ¿por qué? porque son cristianos yo no quiero estar con evangélicos de pronto le han dicho yo no quiero estar con usted que va a la iglesia y se va a ver que es querida evangélica pero yo vengo a decirle querido amigo y hermano que tranquilo que Cristo Jesús ha venido a buscarte y a sanar las heridas con la esponja de su misericordia que quieres que te haga dice el Señor esta noche maestro que recobre la vista maestro y permítame esta noche ya para terminar quiero hacer un paréntesis aquí hay un testimonio de un jovencito un joven que anhelaba y soñaba con ser futbolista profesional anhelaba regalarle una casa a su madre deseaba ser futbolista para el primer sueldo que ganara cuando era profesional comprarle la casa a su madre pero no lo pudo ¿y sabe qué hizo? tomó la decisión de irse para una empresa grande en Colombia para el ejército y allá duró de profesional tres años y medio de cuatro años alabanzas al nombre del Señor no era la oportunidad que él quería porque no se le dio la que él quería tomó un camino que nunca pensó haberlo tomado alabanzas al nombre del Señor Jesucristo pero cierto día un día como cualquier uno o otro ese jovencito pisó una mina y ¿sabe qué sucedió? que duró treinta y seis horas herido ocho días en coma y un año en silla de ruedas y ¿sabe qué sucede? con ese jovencito que tenía que vivir ya en un mundo diferente que no era el suyo ese hombre se despertaba y veía que ya no podía jugar fútbol que ya no podía correr que no podía subir ni bajar y ese hombre vivía con unos con unos con unos traumas en su vida pero ¿sabe qué pasó? que ese jovencito está vivo de milagro y quiero presentárselo es el predicador esta noche que está aquí con ustedes pero ¿sabe cuál es la realidad? alabanzas al nombre del Señor permita mi iglesia ¿sabe cuál es la realidad que vive este joven? ¿cuál es lo que tiene que vivir? es esta esta que el predicador llamado Gerson vive sin piernas predicador ¿pero qué pasó? es que un día se me presentó el Dios de las oportunidades y me dijo que me amaba tanto y yo le creí ¡Aleluya! ¿sabe qué pasó un día que no conocía a Cristo no lo conocía a Él hablaba mal de los evangélicos hablaba mal de los pastores alabanzas al nombre del Señor pero esa es la vida que viven los hombres que no conocen a Cristo que no conocen el Evangelio el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree alabanzas al nombre del Señor ¿qué hace el Evangelio? el Evangelio transforma cambia regenera al ser humano el Evangelio es tan poderoso que devuelve hogares el Evangelio es tan poderoso que resucita al muerto el Evangelio es tan poderoso que hace riñones nuevos que hace corazones nuevos ¿por qué? porque el Evangelio es Jesucristo mismo ¡Aleluya! ¿sabe qué pasaba conmigo? usted me dirá pero pobrecito el predicador pobrecito el diablo que no alcanzó la salvación oiga entramos me senté en la mitad y ese hombre llevaba por ahí unos 10-15 minutos y dijo unas palabras tan sencillas pero llenas de unción yo sé que hoy hay un joven trabajado y cargado en este lugar pero le voy a presentar a un amigo y se llama Jesucristo amigo yo estaba sentado así como está usted y yo sentí que algo se me metió en el alma y el alma se me estremeció y agaché mi cabeza y mis lágrimas corrían por mis mejillas y yo decía pero por qué si yo no lloro por nada ni cuando mi esposa la veía en el suelo lloraba y por qué llora le falta comida plata dígame y yo por qué estoy llorando pero era que ese día había tenido un encuentro con el Dios de las oportunidades el Dios de esta iglesia tiene tanto poder que esta noche vino a este lugar a dar vida y vida en abundancia aplauda su presencia amigo apláudalo apláudalo aquí está este altar amigo le presento al Dios de las oportunidades amigo aquí hay un altar amigo hermano puestos de pie iglesia del Señor por favor apláudalo apláudalo para la gloria de su nombre sabe por qué me dejó vivo un día a las tres de la mañana sabe qué me dijo y le dijo señor devuélvame mis piernas que si usted me las devuelve yo iré por todo el mundo caminando y a decirle a todo mundo que usted es real pero los sacrificios no le gustan a él y le dije señor devuélvame mis piernas mire tu palabra dice que usted le dio la vista al ciego al que llevaba cuatro días de muerte usted lo levantó yo quiero también vivir eso señor y sabe qué me dijo el señor a las tres de la mañana hijo dos perlitas la primera yo te amo tal como tú eres y la segunda tú me vas a servir así para que todo aquel que te ve a ti vea la gloria de Dios de lo que yo puedo hacer en la vida del hombre que me abre su corazón y me deja entrar voy a hacer muchas cosas y si esta noche se está cumpliendo esa palabra y yo creo esta noche con un amigo que quiere aceptar a Jesucristo un amigo que esta noche quiere aceptar a Cristo Jesús que hace su mano y vamos a orar por usted un hermano que desee reconciliarse con Cristo amigo venga en el nombre de Jesús que Dios Gracias.